¿Ustedes se consideran unas personas guapas o feas? Guapas Guapas ¿Cuál consideran ustedes que es su mejor atractivo o como su mejor arma? Los ojos No sé Las algas ¿Te consideras una persona guapa o fea? Feo, 100% feo ¿Por qué te consideras feo? No sé, así me hicieron yo creo ¿Te consideras una persona guapa o fea? Muy guapa ¿Cuál consideras tú que es tu mejor atractivo? Sonrisa Hola amiga, ¿cómo te llamas? Hola, Nuria ¿Tú te consideras una persona fea o guapa? Guapísima Guapísima ¿Cuál crees que es como tu mejor atractivo? Socializar ¿Usted se considera una persona guapa o fea? Guapa ¿Guapa? Sí ¿Cuál considera usted que es su mejor atractivo o su mejor arma? Mi nariz ¿Su nariz? Sí ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Guapa ¿Cuál consideras tú que es tu mejor atractivo? No sé, mi pelo ¿Tú te consideras una persona fea o guapa? Normal Ni fea ni tan guapa ¿Cuál crees que es como tu mejor arma y tu mejor atractivo? Las cejas ¿Las cejas? Sí ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Preciosa ¿Cuál crees que es como tu mejor atractivo o tu mejor arma? Todo Todo, completamente ¿Usted se considera una persona guapa o fea? Quién sabe, según la mujer que me diga, si soy guapo o soy feo ¿Cuál cree usted que es su mejor atractivo? Hablarle bien a las mujeres, bonito, para que caigan ¿Te consideras una persona guapa o fea? Guapa ¿Cuál crees que es como tu mejor atractivo? No lo sé El cabello ¿El cabello? Sí ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Fea ¿Cuál consideras que es tu mejor atractivo o tu mejor arma? Ser caballeroso Digo porque no estoy tan guapo, no soy de buen cuerpo, no tengo ojo claro, no soy bueno ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Guapa ¿Guapa? Sí ¿Cuál crees que es como tu mejor atractivo o tu mejor arma? Lo más importante es la personalidad de que tú hablarle y así, pero el físico sí importa también ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Guapo, claro ¿Cuál crees que es tu mejor atractivo o tu mejor arma? Mi mirada ¿Tu mirada? A ver, aventó una mirada ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Guapa ¿Cuál crees que es como tu mejor atractivo o tu mejor arma? Mi sonrisa A ver, aventó una sonrisa a la cámara ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Guapo ¿Cuál consideras tú que es tu mejor atractivo? Soy buena persona, soy buena onda ¿Ustedes se consideran una persona guapa o fea? Fea No me considero una persona atractiva ¿Te consideras fea o guapo? Yo, pues, intermedio ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Guapa ¿Cuál consideras tú que es como tu mejor arma o tu mejor atractivo? Mis ojos ¿Tú te consideras una persona fea o guapa? Guapa ¿Cuál consideras tú que es tu mejor atractivo? Pues... No sé Pues la cara ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Guapa Guapa ¿Cuál consideras tú que es como tu mejor atractivo o tu mejor arma? Mi sonrisa ¿Tú te consideras una persona guapa o fea, amigo? Guapísima Guapísima ¿Cuál crees que es como tu mejor atractivo? Todo ¿La cara? ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Guapa ¿Tú? Guapa ¿Cuál consideras que es como tu mejor atractivo o tu mejor arma? Mi sonrisa También la sonrisa La sonrisa Y los ojos ¿Usted se considera una persona guapa o fea? Guapo ¿Cuál cree que es su mejor arma o su mejor atractivo? Mi sonrisa A ver, sonrisa para la cámara ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Guapa Guapa ¿Cuál crees que es su mejor atractivo? Mis ojos y mis pestañas Los ojos A ver, muestra los ojos a la cámara y las pestañas Vale ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Hermosa ¿Cuál consideras tú que es como tu mejor atractivo? Mi pelo, no sé El color es único ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Guapa, guapísima Guapísima ¿Cuál crees que es como tu mejor atractivo o tu mejor arma? Mis ojos Perfecto ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Las dos ¿Cuál crees tú que es tu mejor atractivo? La ternura ¿La ternura? Eres muy tierno ¿Te consideras una persona guapa o fea? Guapa ¿Cuál crees que es como tu mejor atractivo? Mi personalidad Soy muy abierta, social, entonces pues eso me ayuda ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Guapo ¿Cuál crees que es tu mejor atractivo o tu mejor arma? Mi pelo ¿Ustedes se consideran unas personas guapas o feas? Guapas Guapísimas ¿Cuál consideran ustedes que es su mejor atractivo o su mejor arma? Mi actitud Una actitud súper atrevida y extrovertida ¿Ustedes se consideran una persona guapa o fea? Feo Feo ¿Cuál crees que es su mejor atractivo o su mejor arma? Mi inteligencia ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Guapa ¿Cuál crees que es su mejor atractivo? Mi cabello ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Guapa ¿Cuál crees que es como tu mejor atractivo? No sé, tener verbo ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Guapa ¿Cuál crees que es como tu mejor atractivo o tu mejor arma? La sonrisa Sentimientos Hablarle bien a las mujeres, bonito para que caigan